¿Jazmín está en peligro y tú quieres jugar? Era un chiste. ¡Qué bueno! Al elegir el escarabajo de uno de los letreros, vas a jugar para hallar una pista que nos ayude a salvar a Jazmín. Abu y yo te vamos a ayudar. ¿No, Abu? Ajá. Desde las cambiantes arenas del tiempo, en una tierra mística de eterno encanto, llega la mayor estrella que podrían ver en las mil y una noches árabes. ¡Ay! ¿Dónde estoy? ¿Y qué hace esta salsera en mis manos? Querida tía Bárbara. ¿Tía Bárbara? Me quedo unos días más de vacaciones. Tengo un bronceado azul oscuro. Cuida bien a mi amigo Al. Piensa en mí. ¡Genio! ¿Alguien podría decirme qué está ocurriendo aquí? ¡Oye! Se llevaron a Jazmín y necesita... ¿Quién eres tú? Yo soy una simple suricata. Entiendo. ¿Y qué haces aquí? Pues estaba sentado con mi amigo Pumba a punto de comer. De entrada, comí lo de siempre, un crujiente escarbajo al dente. Y estaba por saborear el plato fuerte. Una delicia con relleno cremoso... ...cuando... ...aparecí en esta caja de arena. ¡Tengo arena en todas partes! ¡No hay tiempo para esto! ¡Corre! ¡Jazmín está en peligro! ¡Jafar encerró a Jazmín en el reloj de arena! ¡Y tenemos que buscarla antes de que el tiempo se acabe! ¡Ahora, ¿a dónde vamos? ¡Lleven sus abrigos ahora! ¿Qué esperan, amigos? ¡Corre! ¡El salero está a punto de vaciarse! ¡Qué extraño! Tengo un mal presentimiento. ¡No vamos a lograrlo! ¡Acelera, alfombrador! ¡Estuvo cerca! ¡Uf! ¡Me estoy congelando! ¡Ay! ¡Eso dolió! ¡Un señalamiento estaría bien! ¡Algo al de mal! ¡Ah! ¡Otro sujeto azul! ¡Libertad! ¡Lleve su libertad! ¡Tenemos oferta! ¡Es una cadena de tiendas! ¿Entiendes? ¡Ay! ¿Ya qué? ¡Oye, continúa, las arenas del tiempo no se detienen! ¡Uy! ¿No sería bueno perderse por aquí? ¡Camino cerrado! ¡Abrete, sésamo! ¡Ay! ¡Odio las píntoras! ¡Ay! ¡Se ven frilosas! ¡Cuidado con las manos, amigos! ¡Me voy a marear! ¡Ay! ¡No es mi tipo de fiesta! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Espera! ¡Arriba y a un lado! ¡Aquí vamos! ¡Cuidado, Abu! ¡Atrás! No le gusta nuestra compañía. Tal vez nuestro amigo nos pueda ayudar. Elige la combinación correcta de notas en la flauta para encantar a la serpiente. Luego usaremos la llave para abrir la puerta. ¡Qué mal genio! ¡Vámonos de aquí! ¡Hay que buscar otro modo de salvar a Jazmín! ¡Cuidado, dientes! ¡Cuidado, encías! ¡Cuidado, estómago! ¡Aquí vamos! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¿Qué habrá por aquí? ¡Uh-huh! ¡Abu! ¡No! ¡Infieles! ¡Han tocado el tesoro prohibido! ¡Esto no está nada bien! ¡Hora de salir de aquí! ¡Estuvo cerca! ¡Nunca me alcanzarán! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡No! Ah, eh, perdón ¡No! ¡No! ¿Oíste algo? ¡Estuvo cerca! ¡No! 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 ¡Cuidado, dientes! ¡Cuidado! ¡Libertad! ¡Lleve su libertad! ¡Tenemos oferta! Es una cadena de tiendas, ¿entiendes? Ay, ¿ya qué? Oye, continúa, las arenas del tiempo no se detienen. Uy, ¿no sería bueno perderse por aquí? Nos topamos contra un muro, literalmente. Es cierto, Abu, esto no es un chiste. Jazmín nos necesita, pero ya sabemos que es un muro falso. Elige la combinación correcta de tres piedras y la pared se abrirá. ¡Vaya! Tendremos que hallar la solución nosotros solos. Lo siento, mejor suerte la próxima. ¡Vámonos! ¡Lleven sus abrigos ahora! ¿Qué esperan, amigos? ¡Corre! El salero está a punto de vaciarse. ¡Qué extraño! Sí, así es, Abu. Esta vez la pista está a plena vista. ¡Mira! ¡Ahí está! No, espera, está por allá. ¿Sí es o no es? ¡Adivinaste! ¡Encontraste la pista! ¡Cuidado, dientes! ¿Abu? Apuesto a que se escondió en una de estas canastas. Ese es el juego. Encuentra a Abu. Abu, no le digas en dónde estás. Tiene que adivinar. De eso se trata el juego. Elige una canasta. Pero recuerda que tiene... ¡Ay, lo siento! Te equivocaste. No hay ninguna pista, pero buen intento. ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Pum! 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 Libertad, lleve su libertad, tenemos oferta Es una cadena de tiendas, ¿entiendes? Ay, ya que Oye con Lleven sus abrigos ahora, ¿qué esperan amigos? Corre, el salero está a punto de vaciarse Qué extraño Tengo un mal presentimiento ¡No vamos a lograrlo! ¡Acelera alfombrado! Estuvo cerca ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Espera! ¡Ya! ¡Ay! ¡Arriba y a un lado! ¡Sigamos! ¡Jazmín! ¡Aladín, rápido! ¡El tiempo se agota! ¡No dejaré que se agote! ¡Aladín! ¡Bienvenidos a ¿Quién quiere acabar con la princesa? La solución es... ¡Jafar! Él escapó y ahora solo tú puedes salvar a Jazmín del cruel reloj de la muerte. Adelante. Elige un objeto. Pero elige con cuidado. Porque al igual que la arena en el reloj... ¡Ay, ya le quedamos! ¡El tablero dice...! ¡Dos! ¡Poli tiene alergia! ¡Badabin, badabum! ¡Me salvaste! Sabía que vendrías. ¿Pero eran necesarias las escalas? ¡Ay, perdón! Gracias. ¡Escarabajo! ¿Qué? ¿Crees que esto es asqueroso? Tienes que ver esto. ¡Qué cosa tan horrorosa! ¡Ya!